Y en el estudio yo separaría las explicaciones que se dan en este fenómeno en dos categorías. Tenemos una explicación que me parece que tal vez no se ha discutido tanto a nivel de la academia, que tiene que ver con la parte más macroeconómica y estructural. Y un poco, lo diría, siendo víctima de nuestro propio éxito en la atracción de inversión directa al país, que en eso me voy a referir en un minuto. Y después hay temas puntuales de ciertas industrias que abarca el estudio, que incluye desde la estructura lancelaria, la falta de competencia, los monopolios estatales, las barreras de entrada, incluso temas de barreras para emprender, la dificultad de hacer trámites para poder abrir una empresa. Entonces, hay como dos tipos de explicaciones. Y siento que en el caso de Costa Rica, las dos ayudan a entender por qué es un país más caro. Entonces, en la primera explicación que quería mencionar, que tiene que ver con este tema del éxito que ha tenido el país en atraer inversión directa, hay una regularidad empírica que se ve alrededor del mundo. O sea, es algo que no solo pasa en Costa Rica, sino en el resto del mundo, que conforme los países van incrementando su riqueza, el nivel de precios se va aumentando. Entonces, hay varias hipótesis para tratar de explicar esto. Nosotros analizamos una que se llama el efecto Balaza-Samuelson, que básicamente voy a explicarlo de forma muy sencilla. Entonces, podemos imaginar que la Costa Rica de hoy la podemos dividir en dos partes. Tenemos un sector transable, la economía, súper dinámico, zonas francas, sector exportador de alto valor agregado. Y tenemos otro sector no transable, que cuando lo explicamos a los estudiantes de la universidad, decimos, esto es fácil verlo como pensar en el sector de servicios, ¿verdad? Yo no puedo meter en una caja un corte de pelo y exportarlo, o un tista, o hacerme las uñas, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que debido a la alta productividad de este sector transable, este sector suele pagar salarios más altos a sus empleados. Pero, al final de cuentas, independientemente de que la empresa esté en el sector transable o no transable, todos van al mismo mercado laboral a buscar trabajadores. Por otro lado, también encontramos información sobre los procesos de intermediación, ¿verdad? Toda esta cadena de valor, desde el agricultor hasta que llega a la mesa de los consumidores, tiene algunas ineficiencias. Y entre más intermediación haya en un proceso, ese proceso sí se vuelve más costoso, ¿verdad? Porque el intermediario también tiene que generar algún tipo de ganancia.